el mínimo de metro cuadrado que debo de comprar en un tercero para hacer unos pequeños apartamentos cuando yo veo un lote que ese lote va a tener un ancho y una profundidad si nosotros que debemos hacer por ejemplo un pequeño edificio de cuatro apartamentos de dos habitaciones pues tienen que haber un mínimo y como yo corteo a veces mínimo vamos analizarlos que lo más importante es el ancho en el ancho al frente vamos analizando yo voy a necesitar una entrada peatonal lo que es el trabajo normalmente va a tener un metro y medio también voy a necesitar en uno de los laterales un espacio para hacer el gas para la parte eléctrica y también para la basura que normalmente va a tener un metro y medio y también voy a necesitar si lo ven aquí vamos a necesitar cuatro parqueos un parqueo para cada apartamento en caso de que el factor k ok sea de un 100% si el factor k no es 100% de un 50% no voy a necesitar la densidad cuatro parqueos sino solamente dos depende del pueblo depende de la ubicación depende de los programas vamos a necesitar más parqueos no pero vamos a irnos al mínimo entonces qué distancia es eso yo en ese ancho como mínimo voy a saber que ese terreno yo voy a necesitar por cada parqueo voy a necesitar 2.5 metros ok esa entrada peatonal va a ser de 1.5 metros los otros dos parqueos vamos a tener 2.5 metros y aquí voy a tener un metro y medio para el tema de balcón vacía entonces qué pasa con esto que si yo sumo aquí yo voy a tener 5 aquí yo voy a tener 5 más y en esto no voy a tener tareas o sea que en total ese ancho que debe de tener entonces no va a ser de 13 metros ahora es importante siempre tener como mínimo un margen de un metro o sea que yo lo voy a sumar un metro más y yo sé que mi distancia ideal va a ser de 14 metros de ancho como mínimo me doy a entender aquí vamos a tener 14 metros de ancho para que yo puedo empezar a como yo veo el fondo calderón como yo sé que qué tanto de fondo voy a tener en ese trato yo voy a necesitar también una huella de implantación vamos a poner que tiene la huella de implantación del edificio ok en esa huella de implantación vamos a necesitar ok una profundidad que va a poder definir la siguiente manera ayuntamiento me va a solicitar que el lindero mínimo va a ser 5 metros voy a tener un metro entre la entrada personal y el primer muro de la edificación que va a tener un metro y voy a tener una separación de la parte de atrás posterior ok de 2 metros y a la edificación le voy a dar 10 metros si yo comienzo a sumar lo que tengo me voy a dar cuenta que voy a tener 3 metros 8 y 10 voy a tener un total aquí de 18 metros entonces es muy importante que aquí también mantengamos una holgura ok y aquí por lo menos sumarle dos metros más porque normalmente en los terrenos no que son exactamente a 90 grados cada uno sino a veces tenemos variables ok de ambos por ende lo vamos a llevar aquí a 20 metros como mínimo entonces la respuesta cuánto sería el mínimo para yo poder comprar ya sea apartamento de un edificio para poder hacer un edificio por ejemplo lo vamos a poner aquí supongamos que el edificio sea así en la parte de adelante vamos a tener los barqueos ok esta va a ser la calle y aquí vamos a subir la desplicación y vamos a tener los cuatro apartamentos esos cuatro apartamentos entendido que es una persona ok pues van a tener más o menos una destrucción como es y un edificio como ese vamos a hacerlo en un ancho de x 14 metros que es el ancho y y va a ser igual a 20 que es el ancho esto no quiere decir que si lo consiguen un poquito más grande de 14 no lo puedan usar lógicamente si lo consiguen de 15 pues mejor como yo digo al café mientras la mazucra más dulce lo mismo con la profundidad pero la proporción esa proporción y la mínima que le van a poder desarrollar estos cuatro apartamentos uno por cada piso y cada uno con toda habitación pero bien entender eso es fundamental o cuando yo multiplico 14 por 20 más o menos me va a dar menos de 300 metros ok no significa que todos los terrenos de 300 metros tenemos la misma proporción o sea cuando yo evalúa cuando yo entiendo la proporción me doy cuenta que en un terreno que yo tenga por ejemplo de 10 por 10 tiene 100 metros cuadrados estamos de acuerdo con ese mismo traje de un poco pero de 5 por 20 y también tiene 100 metros cuadrados los dos tienen 100 metros cuadrados pero la proporción con respecto al 40 es diferente aquí se puede hacer de todo aquí no se puede hacer nada y los dos tiene 100 metros es muy importante evaluar el ventaja cuando tenemos un nicho porque en estos proyectos lo importante que bajemos el costo del terreno encontrando una proporción adecuada para su apartamento y poner a aprovechar el 100 por ciento del espacio del terreno que todos podemos aprovechar o no todos los terrenos son iguales de todas las mismas proporciones pero lo ideal es que encontremos la distribución más conveniente para aprovechar siempre y así genera mayor utilidad financiera así de la mayor beneficio económico a través del momento de la venta o venta entonces cada terreno tiene una forma de distribuirse diferente aquí la ideal es encontrar esa que nos permite un concepto abierto que nos permita bajar la cantidad de material y elevar la posición del espacio y esto nos ayuda a poder tener rentabilidad ojo esto viene independientemente al nicho ahora a veces me dicen bueno cateron pero si yo quiero hacer 8 apartamentos si quiero hacer 12 apartamentos cuáles serán las proporciones en otros vídeos ya vamos a hablar de ese tema ok pero lo importante que entiendan es más que entienden cuál es el fondo de todo que va a ser en función a la capacidad que vamos a desarrollar muy bien yo soy el Alberto Calderón especialista en diseño y construcción aquí en la República Dominicana me pueden escribir sus comentarios ahora tanto en youtube y también pueden escribir tanto whatsapp